. Trabajadores adscritos al área de atención ciudadana de la Presidencia de la República, se manifestaron en el Palacio Nacional en donde demandaron la reinstalación de sus puestos, ya que a un mes del inicio de la administración no han hecho nada, queremos trabajar, con pancartas en las que se leía, queremos trabajar, o, me canso ganso, queremos trabajar, los trabajadores demandaron al mandatario mexicano que el gobierno les encomiende algo, ya que por falta de productividad pueden perder sus empleos. Al entregar un documento, los trabajadores de atención ciudadana detallaron que hasta ahora no han recibido indicación alguna para hacer su trabajo. Esta situación nos alarma ya que la incertidumbre se ha extendido por más de un mes y nos preocupa que se argumente la suspensión o cese laboral por falta de actividades, escenario que no depende de nosotros cambiar, ya que estamos conscientes que una de las obligaciones que como trabajadores de esta institución nos corresponde, es sólo el cumplimiento de un trabajo eficiente, de calidad y profesional, dijeron. AMLO revisa sus casos ante esto, el presidente Andrés Manuel López. Obrador les dijo que habrá de revisar sus casos, pero que se trata sólo de un ajuste administrativo. Insisto todo. El ajuste administrativo tiene que ver con personal de confianza de los altos niveles de la burocracia. Trabajadores de base. Sindicalizados no deben de ser removidos y en el caso de que se haya cometido una injusticia se va a reparar. Hay la instrucción en todas las áreas para revisar los casos, explicó, no han sido removidos de sus cargos, López Obrador. Apuntó que los trabajadores que no han sido removidos de sus cargos, no tienen nada que temer, ya que, no va a pasar nada. Se están dando reacomodos en palacio. En palacio eran pocos los que trabajaban porque todos estaban en los pinos porque la presidencia estaba allá. Esto estaba sólo estaba convertido en un museo, además que es bellísimo. Pero de todas maneras lo voy a revisar. ¡Suscríbete al canal!